Tenemos que cerrar el círculo con los trabajadores de educación y que está muy bien la iniciativa que han tomado y que se viene desarrollando en la provincia y en el municipio porque conocemos de la difícil situación económica y social por la que se atraviesa, no digo en el sector en particular, sino en su conjunto, es decir, hay una situación económica difícil de sostener, a vida cuenta de que la macroeconomía pareciera ser que va caminando bien, hay un 13.6% me parece de inflación, hay que recuperar la micro y recuperar la micro es un trabajo importante y sostenido que seguramente el gobierno nacional ha tomado nota conjuntamente con los gobiernos provinciales y en ese particular decimos que el sector docente no es un sector que esté ajeno a esta problemática absoluta, así que hemos presentado esta iniciativa que tiene que ver con reconocer el pasaje o implementar, mejor dicho, el boleto gratuito docente para quienes estén a nueve cuadras en todos los niveles y modalidades de la educación aquí en San Miguel de Tucumán para todos aquellos que estén a nueve cuadras del establecimiento escolar a los efectos de que esto se pueda implementar y además también decir que sería una manera de dirigir los subsidios al usuario, que es lo que venimos diciendo y venimos pregonando desde que nos hemos sentado en esta banca porque entendemos que subsidiar a los empresarios le ha hecho flaco favor al mantenimiento y al servicio de colectivo que todos lo hemos notado y lo venimos viendo hace más de 20 años, así que en ese particular sería una manera también de subsidiar al usuario, en este caso al usuario y docente, que son los que verdaderamente necesitan el transporte público de pasajeros, como se viene haciendo con los jubilados, como se viene haciendo con los educandos, así que de esto en particular se trata, darle, extender una mano más en el ámbito educativo a quienes son trabajadoras de la educación y que están padeciendo difíciles situaciones como todos conocemos. ¿Cómo se entregaría esta modalidad? Serían dos viajes por cada docente porque hay varios que no solamente enseñan en una sola escuela. Claro, claro. Hay docentes que tienen varias horas cátedras, hay docentes que tienen dos cargos y horas cátedras. Esto sería cumplimentar o costear, mejor dicho, que implique el boleto docente gratuito en definitiva en la necesidad que tenga el trabajador de la educación de desplazarse, es decir, en la necesidad completa. ¿Incluiría más de dos viajes? Incluiría más de dos viajes, por supuesto. ¿Cómo se financiaría esto? ¿Los fondos? ¿Se puede hablar con la municipalidad para ver qué viabilidad tiene el proyecto? Nosotros entendemos que con recursos propios se puede dar porque además la implementación, estamos dejando también la posibilidad de la puerta abierta para la SUBE, que es la tarjeta para el colectivo que está próxima a venir y en ese marco de cosas, incorporar este sector también a la SUBE sería muy importante a los efectos de que por ahí también canalizar el subsidio nacional a un sector que lo necesita y que tendría beneficio y porcentaje de descuento importante a partir de la implementación de la SUBE. Y dicho sea de paso, también la SUBE sería importante de implementarla en todo el territorio de la provincia a los efectos de poder insistir con esto de subsidiar al usuario, que son en definitiva los que realmente necesitan el transporte público. ¿El proyecto contempla a docentes de todos los niveles? De todos los niveles y modalidades, efectivamente, acá está. ¿Del ámbito de la capital? Del ámbito de la capital, de la educación pública y parroquiales. Efectivamente así está contemplado, taxativamente está redactado de esa forma. Me acompañan 5 o 6 concejales en esta iniciativa, se iniciará el debate, la discusión y veremos cómo podemos avanzar a partir de la iniciativa en la implementación de esta cuestión. ¿Cuál utilizaría la comisión? Ha ingresado ayer, ya tiene trámite parlamentario, ayer 11 de marzo a las 12 y 30 ha ingresado por mesa de entrada y seguramente ya a primera hora de hoy va a estar en la comisión que corresponde. ¿Se ha pensado en extenderlo con la provincia para que esta medida se pueda ampliar a los docentes del interior? Mire, a mí me parece que sería importante, no tengo competencia para legislar en la provincia, porque no soy legislador. Sí tengo competencia para poder legislar, va a que la redundancia, en el ámbito de la capital. Me parece que es bienvenido siempre tratar de aportar un granito de arena y subsidiar al usuario, insisto en el concepto, porque las políticas públicas nacionales hasta la llegada del gobierno nacional subsidiaban al empresario o lo siguen haciendo todavía a partir de que esto va a comenzar a desaparecer. Hay que subsidiar al usuario, a los que verdaderamente necesitan y fundamentalmente decir también que hemos ingresado, porque todo tiene que ver con todo, hemos ingresado en su momento, el 1 de diciembre del año pasado, un proyecto de ordenanza importante para que se abandonen las tenencias precarias de las empresas y pasemos a las concesiones por licitación pública para que empresarios que tengan solvencia y eficiencia puedan prestar el servicio público de pasajeros, que también tiene que ver con esto. Y además queremos saber y conocer, por eso hemos ingresado un proyecto de ordenanza importante el 15 de febrero de este año, con respecto a la auditoría externa. Entonces, ¿esta ordenanza implicaría también en la calidad del servicio de los prestantes? Absolutamente. Yo hago un trabajo, o estamos comprometidos conjuntamente con el equipo de asesores, en un trabajo colectivo que tiene que ver con la problemática del fondo de los últimos 20, 25 años en San Miguel de Tucumán y en la provincia, que es nada más y nada menos que el transporte. Es una situación esencial para el conjunto de los trabajadores, para quienes estudian y demás, poder de alguna manera aportar pequeñas soluciones que vayan a transformar la cuestión de fondo. No podemos seguir en la provincia de Tucumán y en la capital en particular, con esta situación de tener un servicio absolutamente malo. Por eso, queremos saber, con esta auditoría externa, instando al Departamento Ejecutivo Municipal, a que conforme los convenios que corresponden, con universidades del medio, con colegios profesionales, a los efectos de poder hacer esa auditoría externa para ver cuáles efectivamente, en qué han destinado los recursos, cuáles son las cuestiones contables, cuál es el mantenimiento de las unidades, cómo es la situación de los trabajadores. Acá están los proyectos, como todo tiene que ver con todo, lo hemos puesto acá en la mesa. ¿Se han reunido, mantienen ya algo con las empresas, con los empresarios de ETAG? No, yo no. Yo no, en particular no.